Aplausos Vamos para encima. Voy a hablar de un tema espinoso que muchos de los abogados el que ejerce la abogacía de manera rutinaria, de manera constante en los tribunales saben lo que yo voy a decir y de qué le voy a hablar en estos momentos. Levanta el goido, que hay problema. Levanta el goido, que hay problema. Levanta el goido, Juy, voy para allá, cállate para atrás. Me baña la puerta. Es hora de que dejemos de darle a esta situación de lado y compañero tibio porque puede venir esto porque puede venir lo otro. Déjense de esa mierda. Aquí se va a decir la cosa tal como está sucediendo en la mayoría de tribunales de la República Dominicana. Y me refiero al tema que está en el tapete con relación a las libertades de los imputados del caso Antipulpo como Magal y Medina y lo del caso Coral donde está Rafael de Asa Rafael Núñez de Asa está Adán Cáceres Silvestre y está la patora de Dios porque antes era del diablo ahora es de Dios Rosy Guzmán y su hijo Tarno. Señores lo primero que hay que resaltar en este caso es que estamos hablando a este país se le olvidó todas las propiedades y que la propia Rosy era un testaferro de Adán Cáceres que cogía la iglesia para lavar para blanquear dinero que Girón se jugó el pellejo y dijo cómo funcionaba ese entramado al más alto nivel dijo cómo funcionaba que yo no tengo que mencionarlo porque ahí anda la prueba que ni votándola se acaba ni desapareciéndola como hacen muchos expedientes en los tribunales que lo desaparecen por paga ni desapareciéndolo coño pueden eliminar de tantas las pruebas que pesan contra esos imputados eso sin hablar del pacto aquel eso sin hablar del pacto aquel vamos a hablar del derecho a que mira que el cese de la prisión preventiva lo establece la ley está establecido en la ley yo te lo compro eso es verdad que está establecido en la ley pero yo lo voy a demostrar y que me desmuestre a mí me demuestre cualquiera que sea abogado cualquiera no importa que sean jueces no importa que sean fiscales no importa que sean abogados defensores públicos o no importa que sean abogados privados es verdad que ese cese está plasmado como lo estipula o como lo estipuló la juez pero el problema es lo que no se ha dicho es la aplicación de la justicia de manera selectiva esa fue una aplicación de manera selectiva fuera del pacto fuera del pacto que le hablé le estoy hablando en derecho fue una aplicación de manera selectiva porque coño díganmelo a mí porque por eso es que a mí me encojona coño que cambian aplican y cambian los criterios cuando le conviene cuando es para favorecer a un delincuente de cuello blanco ahí hay jueces que cambian el criterio ahí si ahí si la ley hay que aplicarla ahí si la ley no es un trozo de papel ahí si la ley no se la pasan por el culo ahí si la ley hay que hacerla valer y yo me asusté a lo que dice la ley ahí si la ley es la ley ahí actuamos por el librito pero cuando es contra delincuente de cuello blanco cuando es contra ladrones de cuello blanco ahí hay que aplicar lo que dice la ley pero aplican la ley para favorecer al delincuente de cuello blanco porque digo esto y porque reto a cualquiera de manera abierta y pública yo ejerzo en la jurisdicción de Santiago y en la jurisdicción de Santiago en ese tipo de casos cuando óyame cuando son ahí en Santo Domingo ahí en Santo Domingo voy a venir para la de Santiago ahora pero en Santo Domingo en ese mismo distrito judicial yo he solicitado a CS 100 millones de efectivos 50 millones de efectivos 30 millones de efectivos y se le enseño y se le enseño de solicitarme prueba se le enseño no lo muestro aquí porque son de casos privados que afectan el nombre de cualquier cliente mío y de la y del secreto profesional pero aquí hay gente que se cree como que el otro es un maricón como que el otro tiene los ojos en el culo y no es así en ese mismo distrito judicial es tan harto de ponerle uno solicita el CS y le pone 50 millones de efectivos pero tú sabes quién se lo pone al descanso al de a pie a la trabanco al hijo de machepa a ese le ponen 50 millones de efectivos que nunca en su vida ni siquiera ni siquiera en número lo sabe escribir los 50 millones entonces lo que yo me pica lo que me molesta es porque a ellos no le pusieron igualitos los 50 millones en efectivos los 100 millones en efectivos porque la maldita ley de la creta no es igual para todo el mundo la aplicación de la ley no es igual para todo el mundo no son iguales todos ante la ley porque no se le explica ese mismo artículo a un descalzo porque no le ponen 2 millones a través de una aseguradora a través de una a través de una aseguradora que lo puede conseguir un pobre un pobre diablo y porque a estos delincuentes de cuello blanco no se le hace lo que se le hace a la mayoría en ese mismo distrito judicial que le pone 50 millones de efectivos te acojo el cese excelente cumplo con lo que dice la ley y te pongo 50 millones de efectivos pero porque porque esto delincuente hay que andarle con tanto favoritismo porque hay que aplicarle la ley pero cuando le conviene cuando le favorece al ladrón de cuello blanco porque no se le aplique ese mismo tratado ese mismo tratamiento al hijo de Machepa al que se roba un racismo plátano vayan a Rafael vayan a la victoria a los retos para que ustedes vean cuantos imputados han solicitado el cese y se lo han negado le han puesto 50 millones porque esa es la moralidad que está de moda le ponen 50 millones de pesos de efectivos que no hay manera de que lo paguen pero la jueza es tan consciente que sabe del expediente y le pone una cantidad que es fácil de pago para ellos ustedes saben por qué porque esa jueza estudió bastante bien el expediente lo conoce bastante bien porque está desde el principio ha ratificado prisión preventiva ahí y de cuánto es el cúmulo que se le acusa que estos delincuentes se robaron estamos hablando que la cantidad que ella le puso viene siendo sacarle un vaso de agua al mar el ministerio público le dedique tiempo para hacer estas investigaciones para procesar a 17 empresas muchas veces el ministerio público tiene que depurar cientos de empresas y ese es un tema que simple y llanamente los tribunales de este país no lo entienden salvo para favorecer a los acusados en este proceso a los acusados se le otorgaron 95 días para defenderse de la acusación del ministerio público pero ahora la culpa es del ministerio público por hacer una investigación amplia y una investigación exhaustiva ahora bien nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestro rol y seguiremos presentando ante los tribunales a todos los que tengamos evidencia de que ha violado la ley el mar son todos los cuartos que se robaron y ella le puso un vaso de agua como sanción para que lo paguen o sea no estamos dando cuenta como país hacia donde vamos esa decisión lejos de favorecer a un país lejos de favorecer a la clase jurídica lo que hace es que la brecha entre la sociedad entre el ladrón de cuello blanco y el ladrón de a pie se abre aún más la brecha en el sistema de justicia y yo como abogado celebrando decisiones yo no me meto en pleto de algunos jueces y de fiscales ustedes saben por qué porque hay perversidades en otros casos perversidades que el ministerio público hace y encuentra jueces perversos que le certifican esas asquerosidades que le arreglan casos asquerosos a la fiscalía al ministerio público se lo arreglan se lo acomodan y le celebran aquerosidades se las certifican que son sello bolígrafos certificante de aquerosidades y perversidades que yo la he visto por eso yo no me meto en ese pleito que lo que lo defiendan ellos que se maten entre ellos y se tiren su trapo de sol que ellos saben cómo manejarse su vaina y hay muchas cosas asquerosas repito que algunos algunos jueces se prestan para certificar el ministerio público bajo presión y chantaje y yo lo he dicho en innumerables ocasiones cuando y donde no he estado de acuerdo con perversidades que ha hecho el ministerio público yo no soy ningún ni pro ministerio público ni pro ministro de diablo yo aquí le tengo que decir su vaina se la digo y punto yo no tengo que estar lavándole saco a nadie porque el día que yo cometa un delito el ministerio público me va a dar con todo yo no tengo amigo a nadie ahí ni tengo amigo en el sistema de justicia para que estemos claros pero a mí no me ven a vender pejitos por oro a mí no me ven a vender pejitos por oro y hasta que aquí en este país coñazo no se le mande una línea al pueblo clara del combate contra la corrupción esto ha sido un retroceso un retroceso señores oiganme nadie le quita a esta gente los cuartos que se robaron de nuestro sudor de nuestros impuestos de nuestros hospitales de nuestros sueños porque me duele porque soy un hombre pobre que me he sacrificado de manera honrada y dignamente y viendo como estos delincuentes salen beneficiados con lo que dice una maldita ley salen beneficiados por la puerta grande millonario con hijos estudiando fuera del país con todo pago mientras que nosotros tenemos que ser serios tenemos que pagar los impuestos tenemos que pagar y sobrevivir para comer por eso no estoy de acuerdo con esa decisión y nunca lo estaré repito no estoy de acuerdo con esa barbaridad lo entiendo que es una barbaridad es una bofetada es una traición a este pueblo que tanto ha sufrido y no me venga ni a hablar de la época de esa mierda yo sé tengo dos maestrías en la cotilla que yo agarre este programa y utilice términos que no son de derecho porque aparte del derecho de esta vaina de la comunicación no se crean yo tengo dos maestrías en la cotilla y tengo diez años en el ejercicio no en un cuadro allí no yendo al palacio con audiencia y con un 95% de los casos que he tenido ganado para que no coma bola y no se crean una mierda por otra que yo utilice términos aquí que quizás no sean de derecho no sé qué les ha dicho que yo no sepa lo que hay que yo no sé lo que dice ese artículo yo lo que estoy en desacuerdo en el favoritismo y en la aplicación asquerosa para favorecer al delincuente de cuello blanco está bien si eso mismo se lo aplican al hijo de machipa yo no tengo problema creanlo que yo no tengo problema porque eso es lo que dice la ley cuando se lo apliquen al descalzo al asqueroso al diapie no hay problema pero que caiga un hombre serio para que tú veas para que tú veas lo que hacen si no pregúntale al jovencito al grupo que extrayó los contadores los medidores creo que fue en San José de la Mata aquí en Santiago en Sabanalaga no recuerdo bien que agarró con el pueblo se jartó y agarró y empezó a desprender contadores que hizo un juez de aquí de Santiago ah no una vez una vez a darle un sermón porque a mí porque eso no se puede hacer porque usted se va a salvar porque de no te retiró la querella porque de no te retiró la denuncia porque mire eso es un acto de que se yo porque mire eso es un acto pero señor juez de aquí de Santiago de ese caso usted le mandó un mensaje a Cueto que está robando si es responsable coño y no rompa por lo más débil que provocó esa acción provocó un maldito robo de Medellín de Anote y usted tenía que decirlo también porque usted prima de no tener pelo en la lengua entonces hay unos jueces que se quieren creer la película como con el otro pendejo usted tenía que decir eso requiere una sanción el delito que usted incurrió eso es una sanción inmediata tal 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 eso no se puede perdonar pero tampoco se puede perdonar que Andrés Cueto esté robando en el norte cuando hablo de robo es con relación a las tarifas usted debió decirlo porque eso es lo que a mí me incomoda que le vean cara a uno de pendejo y otro factor hay algunos que tú lo recusa y te lo tienes como enemigo para toda la vida y eso es derecho eso no es derecho porque si a mí me falla una sentencia y me la falla en contra de mi cliente yo no tengo que ver ese juez como un enemigo yo simplemente tengo que utilizar apelar para que la corte decida entonces vamos a dejarnos de tapujos vamos a dejarnos de sueños vamos a quitarnos la máscara y vamos a decir la verdad lo que hay en el sistema judicial ahora ahora que de 100 jueces aparezcan dos que te vean como un oponente una recusación de 100 podrían aparecer dos y aquí en el distrito judicial de Santiago que es que yo ejerzo aquí en el distrito judicial de Santiago a esos antipulpos no le hubiera ido bien yo te lo aseguro que no le hubiera ido bien pregúntale a la Maidonado como le fue le pasaron la sequitrilla aquí en Santiago te puedo decir algo que jueces que tienen cojones y jueza y enséñenme a mí enséñenme a mí cuál fue el escándalo que uno de los jueces de aquí tuvo cuándo fue la última vez que uno de los jueces de Santiago tuvo un escándalo que los sobornaron que esto que los otros y quién los reconoce a ellos no lo reconoce nadie no reconocen su trabajo y como yo te digo una vaina te digo la otra no reconocen su trabajo reciben denuncias del ministerio público lo presionan lo coaccionan y nadie lo defiende lo atrinchera nadie lo defiende nadie resalta el buen trabajo que están haciendo aquello aquí entonces para qué llega tu momento que dices para qué para qué me voy a atinar me voy a atinar una estructura tan grande de enemiga si nadie resalta mi trabajo si nadie resalta mi sudor si nadie resalta mi esfuerzo yo le puedo citar que yo lo he visto con mis propios ojos ahí está Furcal el presidente del primer tribunal colegiado en ese mismo tribunal está Colón uno de los hombres más humildes más sencillo un hombre que se le importa sentarse contigo encima de un contén que importa que tú seas abogado si yo no tengo que temer por qué tengo que andar de lejito privado no come mierda sin embargo sos un hombre humilde que hay que valorarlo y un trabajo impecable si es y si es no es si eso es lo que dice la ley vamos a aplicarle pero no lo aplica contra dos y tres la misma política la aplica con todito no importa que tú tengas cuesta como que no tengas y eso es coherente ahí está de Yanira que uno lo ve ahí está Mabel que ahora que es la esposa de Colón la magistrada Mabel gente de familia de carrera Mabel es de carrera de línea dura cuando es y cuando es no es cuando no no y cuando sí sí sin distinción de cuello blanco o que es un ladrón de a pie ahí está Agueda Agueda tuvo muchísimo tiempo enfrentando al ministerio público pero coño se cansó porque no es fácil nadie reconoce su trabajo nunca ahora que tuvo un ascenso Ingrid Liberato Ingrid Liberato es la creminata del derecho es una lumbrera y nadie resalta su trabajo ahí está de así pero sin sin dejar de lado sin dejar de lado a la eminencia de la corte a Saúl ahí está Giovanni Mercado un hombre de principio una lumbrera ahí está doña Herminia en la corte de Santiago o sea a veces uno se molesta porque no reconocen el trabajo del otro como le dije ahorita una cosa le digo la otra porque yo no tengo compromiso con nadie ni me quiero congraciar con nadie es que a veces me molesta la sin justicia hasta aquí mi comentario instagram g g o o o o o o o Gracias.